Good morning, second grade. Hello. Hello. We are going to start our English class. Today we have a new class. We have a new question. Una nueva pregunta. But we have a game. Tenemos un juego también. For the parts of the house. But you are going to use your book. Clap, clap, too. Vamos a usar también nuestro libro. ¿Ok? Nuestro libro Clap, Clap, Too. ¿Ok? Now you are going to look the PPT, el PPT, in this moment. Observe el PPT, por favor, en ese momento. Listen. ¿Ok? Look. We have... We have a... Remember the vocabulary for the parts of the house. Vamos a recordar el vocabulario de las partes de la casa. ¿Ok? We have the vocabulary for the parts of the house. You are going to listen. Listen the audio. Listen the audio. And then you are going to listen and repeat. ¿Ok? Después vamos a escuchar y repetir. ¿Ok? Listen. I want to show you my house. Yard. Yard. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Dining room. Living room. Kitchen. Garage. Ok. Now, in this moment, you are going to listen and repeat. Ok. I am... When the penguin finishes the work, I stop the audio and you repeat. Ok. Now you turn on your audio. Ahora vas a prender tu audio y vas a repetir después de lo que yo... De lo que tu minito dice. Ok. Todos con el audio prendido, por favor. One, two, three. Ok. Turn on your audios. Turn on your audios. Muy bien. Ahora sí. Voy a poner... Cuando tu minito habla de una parte de la casa, voy a poner stop. Y ahí tú repites. Ok. A ver, vamos a hacerlo. Sí. Sí. Ok. Uy, Fede. Escucha un ruido muy fuerte de una bocina. De una bocina. De una voz ahí. Están vendiendo algo. Pero no hay problema. Vamos a escucharlo. Uy. Ya. Listo. One, two, three. Unit three, lesson one, page 26, two, listen and repeat, new words. I want to show you my house. Yard. Repeat, yard. Yard. Muy bien. Continue. Vamos a continuar. A ver, vamos a seguir continuando. Unit three, lesson one, page 26, two, listen and repeat. New word. I want to show you my house. Yard. Back. Oy, sorry. You are going to repeat. A ver, yard. Repeat. Yard. Lark. Dining room. Dining room. Back room. Bad room. Bedroom. Bedroom. Living room. Living room. Living room. Kitchen. Kitchen. Garage. Garage. ¿Ok? One more time, una vez más, ¿ok? Without the audio, sin el audio, ¿ok? Because we have some problems with that. Now repeat after me. Ahora vas a repetir después de mí, ¿ok? Repeat. Yard. 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 Dining room. Dining room. Dining room. Bedroom. 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 Living room. Living room. Kitchen. Kitchen. Garage. Garage. Ok. Now, now you are going to play a game. Vamos a jugar un juego, ¿ok? Are you ready? ¿Están listos? Yes or no? Yes. Muy bien. Now you are going to turn off your audio. Ahora vas a apagar tu audio. One, two, three. Turn off. Ok. Very good. Now you are going to play a game. Vamos a jugar. What if I do? Ok. This play is for the house. You are going to have three minutes, tres minutos. And you are going to tell me the word and the correct picture. Vas a decirme la imagen y la palabra correcta. Vas a ayudarme a llegar, a colocarlos. Ok. I am going to choose students. Voy a escoger estudiantes y me van a decir cuáles son las respuestas. Ok. Vamos a empezar. One, two, three. Ok. We have the parts of the house. Tenemos la parte de la casa. A ver, we are going to start. Living room. Ruth, what is a living room? Turn off your audio, Ruth. A ver. Prende tu audio, mami. No se se escucha. Y ahora sí. Living room. What is a living room? Sala. Ya. ¿Cuál de estas imágenes? One, two, three, four o five? Two. 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 Ok. Very good. Continue. Turn off your audio, Ruth. Valentina, where is the kitchen? Turn off your audio, Valentina. Where is the kitchen? La cocina. Ok. What is that picture? ¿Cuál es la figura? One, two, three o four? Wow. Ok. Very good. Continue. A ver. Another turn off your audio, Valentina. Apaga tu audio, hijita. A ver. Richard. Richard. What is a bathroom? Turn on your audio, Richard. A ver. Prende tu audio, papi. What is the bathroom? A ver. Sí, mirar el libro. Sí, mirar el libro. El baño. Muy bien. What is the correct picture? One, two o three. ¿Cuál será la imagen correcta? ¿La uno, la dos o la tres? Tell me. One, two, three. La una. One. Correct. Very good. Continue. A ver. Continuamos. Biche. Fabio. A ver. Fabio. Fabio. What is a bedroom? What is a bedroom? El cuarto. Ya. What is the correct picture? ¿Cuál es la imagen correcta? One o two? One. Ok. Very good. And the last is a guy. Garage. Garage. What is the garage, Vincenzo? Vincenzo. What is the garage? What is the garage? A ver. ¿Qué será garage? A ver. ¿Qué colocamos en garage? Luca. A ver. Fuerte, Vincenzo. No te escucho. No te escucho. Uy, no se lo escucha Vincenzo. No se lo escucha. A ver. Nicole, tell me. What is a garage? Nicole, no. El tía. Camila. Camila. ¿Qué estás con Nicole? Sí, Ana Camila. What is a garage? ¿Dónde? Garage. La cochera. Ya. La cochera. Cochera. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. This is a garage. Very good. We have another game. Tenemos otro juego. Okay. Another game. Okay. Another game. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a jugar. ¿Están listos? Vamos a jugar. One, two, three. Okay. Kitchen. Acá es otro juego. A ver. This is that. You are going to have that in the correct... Arrastra. Vamos a arrastrar hasta el lugar correcto. A ver. Kitchen. Fabio, what is the kitchen? La cocina. La cocina. What number is the kitchen? ¿Qué número es la cocina? What number? A ver. Three. Three. A ver. Very good. Continue. A ver. A ver. A ver. Piero. Vamos a ponerle a Piero. Vamos a ponerle a Piero. A ver. Piero. Piero. Living room. What number? ¿Qué número? Is the living room? ¿Qué número? A ver. Mira la imagen. Mira la imagen. What number is the living room? El tres. El tres. Aquí es el tres. El cuatro. El cuatro. A ver. No, 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 no. Who helped? ¿Quién me ayuda a Piero? ¿Quién me ayuda a Piero? What is the living room? What number? Ruth, tell me. What number is the living room? Tell me, Ruth. A ver. La sala. La sala. What number we have in this house? The living room. ¿Qué número es la sala aquí? Cinco. El cinco. Five. Very good. Five. A ver. Very good. Muy bien. Continue. Bad room. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué número? ¿Quién me va a ayudar? A ver. ¿Quién me va a ayudar? A ver. ¿Quién me va a ayudar? A ver. A ver. A ver. A ver. Valentina. Bad room. In the house. What number? En la casa. What number is the bathroom? ¿Qué número es el baño? Here. Aquí. What number? A ver. Aquí. Turn on your audio, Valentina. Prende tu audio, hijita. El siete. Very good. Muy bien. Ahora, les voy a mostrar dos palabritas nuevas. Studying room, que es el cuarto de estudios, and laundry room, que es la lavandería. A ver. A ver. What number? Sí, Ana Camila. Is the studying room? ¿Cuál será el cuarto de estudios? A ver, Camilita. What number? ¿Cuál será el cuarto de estudios? One. One. Very good. Studying room. Studying room. Uy. Uy, no quiere llegar. Uy, no quiere llegar. Listo. Very good. And the landing room, que es la lavandería, que es una nueva palabrita. A ver. Vichenso, tell me. What is the landing room? Landry room. A ver. A ver. Entiende tu audio, Vichenso. No te escucho. Es el número dos. Very good. Muy bien. Es el número dos. Excelente. Hemos aprendido, hemos aprendido dos lugares nuevos. Studying room, el cuarto de estudios, and the laundry room, que es la lavandería. Buen día. Ok. Now, we are going to practice your class. Ok. You are going to have a new class. Tenemos una nueva clase. A new question. Una nueva pregunta. I am going to show you. Te la voy a mostrar. But, open your books, abre tu libro, abre tu libro, open your books, abre tu libro, on page, en la página, en la página, ok, on page, 27, 27, 27. Vas a hacer lo siguiente, te voy a dar solamente tres minutitos, three minutes, only three minutes, and write the names of the part of the house. Te voy a dar tres minutos para que escribas los nombres de la casa. Rapidito. And start now. Now, empieza ahora. Vamos. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos. Tienes que escribir. We're going to write the names of the house. Vamos a escribir el nombre de las partes de la casa. ¿Qué? Muy bien. Valentina se está ayudando con la hoja anterior, Valentina. Cuenta regresiva. Vamos a la cuenta regresiva. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Tien, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. 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 I stop. Ahora vamos a ver. We're going to check your answer. My answers with your answers. Tú respuestas con mis respuestas. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. The first answer. ¿Ok? What's the name for the part of the house? What's the name? A ver. Check your answer. Bathroom. Bathroom. Very good. Bathroom. Bathroom. The next is the kitchen. The next is the kitchen. Continue. What is the next? Living room. A ver. Living room. A ver. Living room. No. Living room. Yes. Living room. I am going to confirm. Yo aquí. Me equivoqué. Sorry. And the next is the dining room. ¿Ok? Dining room. ¿Ok? This is the living room. Y la última es bedroom. Very good. And the last is the bedroom. Very good. Bedroom. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. This is the living room. And this is the dining room. Minaí has a confusion. Minaí se confundió. ¿Ok? But, Fabio, you have your answers. Tienes buenas respuestas. Muy bien, Fabio. Very good. Continue. Now, close your books. Cierra tu libro. Now, close your books. Cierra tu libro. Cierra tu librito. And you're going to pay attention with that class. ¿Ok? We have a new question. Tenemos una nueva pregunta. ¿Ok? Tenemos una nueva pregunta. ¿Ok? And the new question. And the new question is... Where is he and where is she? ¿Ok? Where is he and where is she? ¿Ok? Where is he and where is she? ¿Qué significará where? Significa dónde. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está él y dónde está ella? Entonces vamos a saber dónde está, en qué parte de la casa, en qué parte de la casa, dónde está él o dónde está ella. Te voy a mostrar un ejemplo. Mira acá. Tenemos a un boy. ¿Y el boy? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? A ver, ¿quién me puede responder? Sí, Ana Camila, tell me. Turn on your auto. He... Ya. He is bedroom. Ya. It's so, so. Está más o menos, pero está por ahí. Y la respuesta es, He is in the bathroom. ¿Ok? He is in the. ¿Ok? No olviden usar dos palabras. In the. Y la última palabra es la parte de la casa. ¿Ok? La última es la parte de la casa. He is in the bathroom. Continue. Another question. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. Ok, otra pregunta. A ver, vamos a ver otra pregunta. Ok. Uy, acá hay una niña. Where is she? Where is she? ¿Dónde está ella? A ver, ¿quién me puede responder? Who answered me that question? ¿Quién me puede responder? A ver, Tiago, tell me that. Tiago, ¿me vas a responder? A ver, turn on your audio, Tiaguito. Prendeme tu audio. A ver. She is in the living room. She is in the living room. Very good. In the living room. Ok. Very good. Now, you are going to open your books. Abre tu libro. Vamos a practicar. She is in the living room. Ok. Open your books. Abre tu libro. Ok. Ok. Vamos a practicar. Open your books on page 27. On page 27. Activity 4. Actividad 4. Ok. Activity 4. Activity 4. Actividad 4. Actividad 4. Look, we have three conversations. Ok. This is father and mother. And this is penguin. Ok. The father asks a question for the mother. And the mother answers the question for the father. The father asks a question. Where is Peter penguin? ¿Dónde está Peter penguin? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está Peter penguin? ¿Dónde está Peter penguin? Y la mamá answers, he is in the bedroom. Él está en el cuarto. Ok. Where is the second conversation? Where is Peter penguin? And the mother answers, he is in the... A ver, ¿quién me responde esta pregunta? A ver, la mamá, pero... A ver, a ver, Valentina, tell me, a ver. He is in the... He is in the... Bedroom. 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 Bedroom, ok. You are going to write. Vas a escribir la palabrita... Bedroom. Escribe ahí your answer. Escribe ahí the answer. He is in the... Bedroom. Ok, here. Bedroom. Very good. He is in the... Bedroom. Continue. ¿Finish? ¿Terminaron? ¿Yes o no? ¿Sí? ¿Terminaron de escribir? Muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Continue. The third conversation. Tercera conversación. The father asks for the mother. Where is Peter Pinguy? He is in the... What is the answer? Fabio. In the kitchen. Very good. He is in the... Kitchen. 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 Very good. Copy the answer. Copia la respuesta. Kitchen. Very good. He is in the... Kitchen. Ya lo hice. Muy bien, Ruth. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora, now, we are going to play again. Voy a jugar un juego, pero cada uno me va a responder. Back. Close your book. Cierra tu libro. Cierra tu libro. Cierra tu libro. One, two, and three. Close your book. Cierra tu libro. Muy bien. Now, listen. Listen. Te voy a mostrar acá. A ver. Aquí tengo una imagen. Aquí tengo una imagen. Aquí tengo una imagen. Voy a hacer la pregunta y cada uno me va a responder. Cada uno. Voy a desactivar a cada uno su audio. Where is she? A ver, empiezo con Ruth. Where is she, Ruth? She is in a bedroom. Ya. Ok. Janice, where is she? There. Prende tu audio, Janice. ¿No tienes audio? No. No. No se puede escuchar, ya. No te preocupes. No se puede escuchar. Y ahí lo vas a ver otra vez el audio. ¿Ok? Qué raro. No se puede escuchar. A ver, Janice, habla. Ya. No te preocupes. Vamos a ver cómo lo... En el video lo vamos a ver. Ya. Tranquila. Tranquila. Piero. Piero. Where is she? What is the answer? ¿Cómo contestaría esta pregunta, Piero? Tell me. Where is she? In bedroom. In bedroom. Ya. Te faltó alguito. Te faltó alguito. A ver. Vichenzo, where is she? She is in that. She is in the bedroom, ¿no? Todos silencio. Todos en silencio. Todos en silencio. Vamos a ver a Vichenzo. Quiero que Vichenzo me responda. A ver, Vichenzo. Fuerte. Ya. In the bedroom. Ok, muy bien. Vamos a ver. Richard. What is the answer? Where is she? Me, no se escuchó a Vichenzo. Yo sí la escuché. Yo sí la escuché. No te preocupes, este... Richard. Tell me. Where is she? ¿Dónde está ella? A ver. Is she living room? Living room? No. Fabio, what is the answer? Where is she? She is in the bedroom. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Vamos a ir viendo, a ver. Valentina, what is the answer? What is she? Valentina, aprende tu audio. What is the answer? What is she? She is... She is... She is... ¿Qué falta? ¿Qué falta? In the... In the... She is in the... In the... Bathroom. 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 Bathroom, bathroom. Bathroom. Ya dijiste la primera, bathroom. Vamos a ver quién más me falta. A ver. Sí, Ana Camila, tell me. Where is she? She is... In the... Bedroom. Ok, muy bien. Tiago, where is she? She is in the bedroom. Ok, very good. And the answer is... Vamos a ver la respuesta. A ver, vamos a ver la respuesta. A ver. She is in the bedroom. Ok, very good. This is the bedroom. She is in the bedroom. Ella está en el cuarto. Ella está en el cuarto. Ok. ¿Qué pasa? In your notebook, en tu cuaderno, ya voy en tu copy de la clase. Vas a copiar la clase. Pero ahorita no. Cuando yo termine de grabar, cuando yo le envíe el video a mi Cintia, mi Cintia lo va a colgar en la plataforma y ella le va a avisar a los papitos y ustedes van a volver a ver el video y van a copiar esta clase en su cuaderno. In your notebook, ok. ¿Quién tiene su cuaderno de inglés? Who has hid your English notebook? Muy bien. Todos tienen su cuaderno de inglés. Very good. Excellent. Muy bien. Qué bonitos sus cuadernos. Qué lindos. Very good. Now, you have a homework. Excellent. Muy bien. Tienes una tarea. Ahora, go to your workbook, anda a tu workbook, en tu libro, en la parte del workbook, on page, en la página, on page, en la página, 20. What number is 20? What number is 20? A ver, ¿quién me dice? What number is 20? ¿Qué número será 20? A ver, ¿quién me dice? A ver, Fabio, tell me. Eh, 20. Very good, Fabio. Muy bien. Muy bien. Escucha lo que vas a hacer. We have, in this exercise, in activity one, en la actividad uno, you have the parts of the house. Tenemos las partes de la casa. But, you are going to write the names. Vamos a escribir los nombres. Here, on the line, en todas las líneas, vas a escribir los nombres. Esa es la tarea para casita. Primera tarea, vas a escribir en cada parte de la casa su nombre correcto, ¿ok? Su nombre correcto, ¿ok? En la actividad dos, vas a hacer lo siguiente. Acá tienes una casita, pero acá dice, Do you live, do you live in a house or in an apartment? How many bedrooms does it have? Does it have a garage? ¿Cuántos cuartos tienes? Y si tienes un garage, un garaje donde guardas una cochera, donde guardas un carro. Vas a poner tu nombre, aquí tu nombre. Vas a poner, si vives en casa, vas a poner house. O si vives en un apartamento, pones apartment. Vas a poner la cantidad de cuartos que tienes, la cantidad de baños, bathroom. Y si tienes un garage, vas a poner yes. O si no, no. Y si tienes un yard, que es un patio, vas a poner yes o no. ¿Ok? Sí. Muy bien. Quiero que me respondan, quiero que me respondan si, Do you understand the homework? ¿Has entendido la tarea? A ver. Sí, me. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, me. Sí. Muy bien. Ok. Very good. Muy bien. Sí. Muy bien. Dime, tiaguito. Dime, Tiago. Hoy día, este, hoy día vas a tomar, este, un repaso para, para nosotros. Voy a llamarlos, voy a llamarlos dentro de unos, ese 20 minutos los voy a llamar. ¿Está bien? Para ver cómo les ha ido. ¿Ok? Listo. Muy bien. This is all for today. Es todo el día de hoy. It's time to say. es tiempo de decirnos adiós, goodbye, ok. Don't forget, goodbye, don't forget, goodbye, 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 pequeñito, goodbye, see you, see you, see you, nos vemos. Have a nice weekend, que tengan un fin de semana, goodbye, bye, bye. Gracias, miss. Besitos, besitos, los amo mucho chicos, bye, 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 repasen en casa el vocabulario y las preguntas, where is he and where is she, ok, with the answer, she is Linda or he is Linda, ok, bye, 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 don't forget your homework, bye, bye, bye.